Luego de la declaratoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como presidenta electa de la República a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Víctor Castro Cosío se congratuló ante la declaratoria. El gobernador Víctor Castro estuvo presente en el acto protocolario realizado en la Ciudad de México, donde destacó que la entrega de esta constancia se apega a los más altos estándares democráticos y refleja la voluntad del pueblo. Destacó que, por primera vez en 200 años, la creación de la República Federal, una mujer liderará el rumbo del país, marcando un paso trascendental hacia la continuidad de la transformación y la legitimidad de su triunfo. Finalmente aseguró que a Baja California Sur le va a ir bien, pues ya se han avanzado en proyectos claves para el desarrollo económico productivo y de bienestar para todas y todos los subcalifornianos.